Mirá qué testimonio decía, ¿no? Buenas noches, bienvenidos. Viste que los hombres, las mujeres de fierro, se ven en los malos momentos. Bueno, se borraron todos. Se borraron todos, lo dejaron solo en el peor momento a este muchacho. Yo recuerdo la historia de Acción, mitología griega, que se borró en el peor momento. Se borra. Tipo, Acción era un cazador indiscreto que le gustaba mirar a las mujeres mientras se bañaban, un perverso. Entonces engancha a la diosa Artemisa. Entonces Artemisa lo ve, furiosa por ser vista desnuda, entonces lo castiga y lo convierte en un ciervo. ¿Qué hizo Acción? No pide disculpas, no pide clemencia, no se arrepiente, no reconoce el error. Se escapa, desaparece, se borra, sale corriendo. Entonces comió un ciervo, una flecha lo alcanzó y lo mató. Moraleja, nunca, nunca, pero nunca te borres en las malas. Necesitamos que nuestros hijos puedan ir tranquilos al colegio. Tiene que haber justicia, tiene que haber patrulleros en la calle. Mi hijo de 11 años vio como le hacían el RCP a Morena. Espero que estén mirando, espero que estén mirando Alberto Fernández, espero que estén mirando todos los candidatos. Todos los candidatos se deberían pronunciar, hoy mismo. Todos los candidatos deberían dar la cara y salir a hablar por los ciudadanos. Porque esto no puede pasar, es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, ustedes, todos ustedes, hipócritas, caraduras. Todos, del primero al último. Años que llevamos así, años. Vergüenza debería darles, vergüenza. Estamos por elecciones, hay elecciones este domingo. Espero que pensemos que vamos a votar, que queremos hacer. Todos deberíamos ir a votar, todos. Y ustedes deberían dar la cara, deberían dar la cara. Y les debería dar vergüenza, no sé cómo pueden apoyar la cabeza en la almohada. No lo entiendo, les juro que no lo entiendo. Simplemente eso. Perdón, yo les quiero pedir un corte porque no puedo seguir hablando. No puedo seguir hablando. Bueno, esto se llama morir de miedo. Si hay que ponerle un nombre, un título, un catálogo, es morir de miedo. ¿Cuántos años tenía Morena? Once. ¿Cómo murió? Por un paro cardíaco. Por los golpes que recibió para robarle un celular de mierda. ¿Quiénes la mataron? Dos motochorros. Fijate cómo los detuvieron hoy, dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Graso de alto, Martina Huacho! ¡Graso de alto, Martina Huacho! ¡Suscríbete! ¡Ah! Ahí está. La frase, pedazo de arruina guachos, le dijo, ¿no? ¿Por qué el caso conmociona tanto acá en la Argentina? Porque mataron a una nena para robarle un celular. Porque se terminaron, después quiero hablar esto con Santilli, los códigos de convivencia en la delincuencia, porque está todo roto en el sistema de convivencia social. Porque ya son 20 años donde la sociedad pide a gritos recuperar un mínimo estado de orden, de respeto por la vida, de coexistencia. La vida en el conurbano vale un celular, un par de zapatillas, una cartera o cualquier cosa. Y ellos están absolutamente borrados. Repito, ¿en qué anda el presidente mientras la sociedad se conmueve por la economía y por la inseguridad? Pelotudeando. A ver. ¿Quién está ahí? Hola. Hola. Estoy llamando para saludar a un gran periodista que a partir de hoy se convierte en un sexagenario, que es una palabra que lo vuelve un hombre muy maduro, que a pesar de eso le quedan muchos años por delante para disfrutarlo y para parecerlo para ambas cosas. que es un gran periodista. Que es un periodista que dice, voy a terminar, voy a terminar de mi saludo, que es un periodista de una honestidad intelectual singular que lo hace muy especial en el tiempo que vivimos, que escribe cosas muy erradas muchas veces, pero con profunda honestidad intelectual que valoro y quiero en lo personal mucho, mucho, mucho y que por eso me he sumado. Feliz cumpleaños, querido Ernesto. Soy Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Podemos empezar la nota? ¿El regalo del cumpleaños? No, la nota era esta. El dólar, la inflación. No, no, no. La nota era hablar. La nota era hablar. Literalmente, estar en un cumple. El dólar a 600, la inseguridad al tope en el conurbano, pero el presidente cree conveniente llamar por teléfono a la radio porque un periodista amigo cumpleaños. Mientras tanto, dame la vida real, dale. ¿Era de mi hija? ¿Era? ¿Puedo haber sido mi hija también? ¿La conocías a Morena? No, no, pero mi hija, mi hija está muy consternada por ella. Y acepta. ¿Era compañerista de ella? Era compañera de mi hija. Lo siento mucho yo como padre y todo como padre tiene que sentir perder una hija así. Y a mí me da la pena porque vas a ver que los policías este domingo van a estar rodeando a todos estos ladrones, hijo de puta, que están acá. ¿Le explicas esto a tu hija? Y no tengo palabras. Yo hasta ahora, desde que me enteré, no paro de estar así. Estoy muy triste porque pudo. Ella está en casa. Pero yo como veo la alegría inmensa que tiene cada compañerito cuando se encuentran y te llevan con esta noticia, es lo peor que puede haber como padre. Esto pasa todos los días. Mi hermano se va a trabajar a las seis y media en Boquerón, San Blaymiro. Y todos los días la misma moto para en la esquina y afana a todos. Mirá. Todos los días, no es un día. Todos los días y hay cámaras en todas las esquinas. No sé cómo no los pueden agarrar o no sé qué. ¿Ves que no es solo esta nena de 11 años que nos conmociona? La señora de Lanús te dice que todos los días la misma moto con el mismo motochorro roba la misma esquina y no pasa nada. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los chorros, no con este caso, entran y salen, entran y salen? Porque el progresismo argentino ha fabricado un sistema de protección de chorros llamado Puerta Giratoria. Y te lo fundamento con un ejemplo bien clarito. Bien clarito. Uno de los motochorros identificados, detenidos, que ahora lo van a alargar por el asesinato de Morena, se llama MA. Hasta ahí, MA. Ahora, resulta que es el mismo MA que la diputada nacional kirchnerista y referente de Grabois, Natalia Saracho, quiso evitar que detuvieran en Fiorito hace algunos meses. Mirá. Cuando veníamos al Congreso, veníamos de una actividad, bajamos el puente olímpico y paramos para el semáforo y vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe, nada, estaba redrogado, era un menor de edad, te dabas cuenta que era menor de edad, ya lo tenían apresado ahí. Y viene uno, grandote, y le da una patada en la cara. Y yo me bajé, me bajé como cualquier compañera. ¡Gracias! 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 Y a mí me diste y le dije, no le hagas eso, no sé yo, me empujó y me tiró, caí en el piso, y ahí yo me recalenté y fui, lo quería sacar al pibe, me decía, doña, doña, no me dejes, doña, y yo, nada, yo soy mamá también. Y nada, y ahí fue que te empezaron y me llegaron, me llevaron a la banda. Y nada, cada vez reafirmo más la lucha de nuestra organización, que sabe estar donde viene y que está, y que lo haría de vuelta porque aquí te pide el barrio. ¡Ah, se va, se va, se va, se va, se va! Te lo paso en limpio. Esta que habla es la diputada kirchnerista Saracho, contando cómo hizo para evitar la detención de uno de los implicados en el asesinato de Morena de 11 años. Lo van a liberar al pibe porque es parte de la banda, pero no de los dos que habrían matado a la chica. Se llama M.A., el chico, bueno, está ahí, y tiene 21 antecedentes penales. 21 antecedentes penales, todo esto. Averiguación de robo, 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 bueno, todo esto, ahí lo estás viendo, mirá. Robo, robo, tentativa de robo, robo en tentativa, tentativa, robo automotor, bueno, tremendo. Tiene 14 años y es una máquina de robar. Lo agarraron 21 veces afanando, son profesionales del delito. ¿Ustedes dan cuenta cómo funciona el progresismo en la Argentina? Viven diciendo que los motochorros son víctimas, pobre pibe, pan de Dios, chico divino. Ahora resulta que el motochorro mató a una nena de 11 años y la diputada Zaracho no dice absolutamente nada. Por eso siempre decimos acá que el mayor daño que hizo el kindenismo no es económico, es moral. Reventaron la cabeza de millones de personas, convencieron a muchos de que los chorros son buena gente. Convencieron a muchos de que pedir orden y seguridad es de derecha. Ideologizaron la seguridad y el orden público, eso es imperdonable, imperdonable. ¿Cómo explican ahora a los amantes estas de la puerta giratoria, a los familiares, a los amigos de la nena, lo que pasó? Mirá. Iba al colegio, una mochila le costó la vida. Después de tener en una mochila, una nena de 11 años, de que va al colegio a la mañana. ¿Qué suele tener? Un celular, como mucho. Cuéntenos cómo se enteró, cómo fue todo, cómo fueron. Por las mamás, por las mamás, una mañana terrible. Fui al colegio a retirar a mis hijos. Mi hija no paraba de llorar porque su compañera se fue. Porque vio que su compañera no la podían revivir en el salón. Ahora, basamos a las cuestiones prácticas. Yo me acuerdo que Cristina, el año pasado, la vicepresidenta, se dio cuenta que la inseguridad ya en el conurbano no daba para más. Entonces, ¿qué hizo? Se avivó, le pidió más gendarmes a su propio gobierno. Mirá. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense, en el operativo Sentinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto, todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. El colmo del cinismo. El colmo. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, dice Cristina, cuando estuvimos, pusimos gendarmes. Bueno, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, se ve que la escuchó y le mandó 2.500 gendarmes extra. Entonces, ¿qué pasó? Hoy el Gran Buenos Aires tiene 8.000 gendarmes para 10.865.000 personas. Eso te da en promedio un gendarme cada 1.300 personas. ¿A vos te parece serio que esta sea la política de seguridad de Kicillof, de Bernie, de Alberto, de Aníbal, de Cristina? Mira, nunca te olvides que Aníbal Fernández, hasta hace muy poco, tenía archivado a Bernie en el WhatsApp. Mirá. ¿Es cierto que hace tres meses que no habla con Bernie? Hablé, no sé si tanto, y el día que pasó esto, le escribí nueve veces. No me respondió ninguna, le capturé la pantalla, le mandé, le digo, che, me escribí nueve veces, si no tenés ganas de hablar, no hables listo, haces lo que quieras. O sea, ayer me entró un mensaje, uy, perdón, si no te había visto, qué sé yo. Yo tampoco lo vi, porque lo había guardado, lo había archivado. Por ahí después veo que había un mensaje en el archivo, miro, ver a este, le respondí. No me archives el WhatsApp de Bernie, ponelo fijado arriba con los quilombos que hay. ¿Para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Así que, estaba archivado, me contestó, le contesté, me dice, estoy en TN, eso es el último mensaje, dice eso. Cuando se agotellamos se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro, la gente esta de TN, que se yo cantar a saber qué hicieron. A ver, días como hoy es importante rever esto, porque así funciona, así coordina el Ministerio de Seguridad Nacional con la provincia. Por WhatsApp y, no, lo tengo bloqueado porque el boludo está en TN y no me atiende. Es así, muchachos, hablan por WhatsApp, no tienen un panel especial. Mientras tanto, en la provincia, solamente el año pasado, poneme, 750 asesinatos. Eso te dan promedio dos homicidios por día. ¿Dónde matan más gente? La Matanza, 124, San Martín, Lomas, Quilmes, Moreno, ¿sabés por qué? Bueno, entre otras cosas, porque en plena pandemia, este gobierno promovió la liberación masiva de presos de las cárceles. Esto, un día como hoy, no hay que olvidarlo, mirá. Tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Es un acto inhumano. No, inhumano, Alberto, es lo que le hicieron a la chica, ¿no? ¿Te das cuenta por qué los asesinos se mueven como peces en el agua en el conurbano? Por esto. Porque hace 20 años hay una bajada de línea política, cultural, te diría, que justifica la delincuencia. Pregunta, ¿dónde está el gobernador Kicillof? Mientras pasan estas cosas tan graves, ¿dónde está? Haciendo campaña, comiendo golosinas, mirá. ¿Te podemos acompañar hoy? Dale, dale, venga. Gracias. Gracias. Siempre tienen golosinas en el auto. Cuando era chico quería tener un chico. Pero después me di cuenta que era para comerme todo y no iba a funcionar. ¡Aparezco en la portada! Lindo auto, ¿no? Linda camioneta, tomando mate, muy metido con la inseguridad. ¿Y en qué anda el ministro de Seguridad, Berni? También, haciendo campaña, mirá. Yo no tengo nada que ver con Grabois, sí. Me parece que Sergio Massa es una persona que se identifica con los principios del peronismo y por eso lo apoyamos con contundencia y con convicción. ¿Te imaginas al secretario de Seguridad de Estados Unidos recorriendo los canales, haciendo campañas por Biden, por Obama, por Trump, por el que sea? Es raro, ¿no? Acá lo tenemos muy naturalizado, pero no está bien. En lugar de gestionar, están paviando en televisión hablando de política. Bueno, conclusión. Yo creo que la palabra que define este momento de la sociedad es abandono. La seguridad de la gente está abandonada. La salud de la gente está abandonada. La educación de los chicos está abandonada. La moneda está abandonada. Escuchó que el presidente matándose de risa de que el dólar finalmente superó la barrera de los 600, mirá. ¿El regalo Ernesto incluye el blue a 600 porque da 60 con un cero al lado? Bueno, eso no ocurre. No sé si vos querés pagarlo eso, pagálo. Bien. No es lo que está. Pensé que era un regalo a Ernesto. No, no, no. A Ernesto le quiero regalar un buen día. Hoy le regalaría un buen tema delito a ellos. Un buen tema delito a nevea. Hoy el dólar llegó finalmente a los 600, el otro tema del día más de costadito. Y Alberto se caga de risa hablando de un tema delito a nevea. Se matan de risa de cómo nos rompieron en mil pedazos la moneda nacional, ¿no? Devaluación del billete de mil. Mirá. Pasamos de mil, eran 16 dólares en el 2019, ahora son un dólar con 67. Pero es mucho más divertido salir por radio a pedir un tema delito a nevea, qué sé yo. Bueno, ¿en qué anda, por ejemplo, el otro candidato a presidente, Juan Grabois? Mirá. ¿Cómo me voy a olvidar? Que en 2013 cago a Cristina. ¿Cómo me puedo olvidar? Empezó a militar con los gorilas. Nunca le he hecho al general. Es muy amigo de Cristalina. Por eso en esta elección, yo me la juego por la Argentina. Es mi ilusión ver la Cristina, con Grabois y a Valverdina. En el balcón, una vez más, pidiendo a los trabajadores unidad. Es que, papi, mi punto es mostrarte cómo el kinderismo que dice ser un Estado presente, protector, benefactor, supuestamente, se borró, no está, no te cuida, no te protege, no se ocupa ni de vos ni de mí. Hoy lo que dijo Berni sobre el caso de Morena es crónica de una muerte anunciada. Es un papelón que el ministro de Seguridad diga esto. Mirá. De cómo el kinderismo nos hace naturalizar lo mal que se vive en la Argentina. No es crónica, hagan algo. El ministro de Seguridad se tiene que ocupar de prevenir el delito, te dice, livianamente, esto iba a pasar, siempre pasa lo mismo. Cosas que pasan, ¿no? Es como cuando Kirchner alguna vez contó que Scioli no podía hacer nada con la inseguridad porque tenía las manos atadas. Esto, mirá. Que son de permanente actualidad en la Argentina. Uno de esos temas es la seguridad, otro es la educación. Yo por eso en esta asamblea de dirigentes, de militantes, le pido al gobernador, a mi amigo, al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. 20 años. Así nos tienen hace 20 años. Eso era el caso Píparo. Nos convencieron de que es normal que nos maten por la calle. Nos convencieron de que el Estado no puede, no debe hacer nada con la inseguridad porque, bueno, por eso se borraron todos. Por eso Alberto Fernández y Cristina Kirchner no van a estar y lo dejan solo a masa en el cierre de campaña. Porque ninguno quiere poner la cara ante el cachetazo inevitable que se ve en el domingo. Pero Shakespeare le hace decir a Julio César una frase final y voy con Santilli. Le dice, los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Ahora, los valientes prueban la muerte solo una vez. Piénsenlo. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Vamos.